Familias en Acción es el programa bandera del actual gobierno para enfrentar la pobreza de millones de familias en el país y por eso el interés del Estado es blindarlo frente a presiones de todo tipo incluyendo las políticas. En este proyecto al elevarlo a ley de la república se convierte en un compromiso del Estado con estas personas que por lo menos mientras vivan en esta situación tengan el apoyo del Estado. Recientemente fue aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca regular el programa Familias en Acción para fortalecerlo y que se convierta en un derecho de los colombianos. Los representantes destacaron la importancia de contar en el DPS con sensibilidad social en cabeza de su director. Hace usted un gran debut en el tema social en Colombia, ministro, y que gracias a Dios ha sido la Comisión Séptima al frente de un proyecto como la Estitulación Legal de Familias en Acción. Millones de niños y jóvenes en el país se benefician con los subsidios condicionados que entrega el programa a las familias que cumplen con los controles nutricionales y las capacitaciones que buscan mejorar su calidad de vida. Se puede dar el cruce otra vez de subsidios por un lado sin afectar realmente las condiciones de nutrición de los niños y las niñas. La encuesta de ENSIM, compañeros, muestra que Colombia ha avanzado en algunos puntos en nutrición, pero que estos grupos, los de desplazamiento, los de hijos de familias afro y los de hijos de indígenas no han logrado mejorar el tema de nutrición. La aprobación del proyecto en la Comisión Séptima significa que solo resta su aprobación en plenaria de la Cámara, donde se espera hacer historia para que los casi 10 millones de personas que se beneficiarán con la tercera fase del programa no puedan ser presionados en futuras elecciones. Lo interesante del proyecto de ley es poder decir, sabe que esto no va a ser discrecionalidad del Ejecutivo, no va a ser discrecionalidad de funcionarios en los territorios, esto va a ser un derecho al cual los colombianos van a tener acceso simplemente si cumplen ciertas condiciones, condiciones previas de entrada, por supuesto, y condiciones a lo largo de la vida del proyecto. En el segundo semestre de 2012, temas como prevención del embarazo adolescente, mecanismos para evitar la explotación laboral infantil, así como un incentivo para los cuidadores de personas en situación de discapacidad, entrarán a formar parte del programa. Los representantes a la Cámara aseguraron que el papel de familias en acción para superar la pobreza de millones de colombianos es fundamental y por eso este proyecto es de la mayor importancia para el país.